El Instituto Preuniversitario Urbano Gerardo Rodríguez Arias, en Amancio, abrió sus puertas para recibir al colectivo del programa radial Maboas 3480, a propósito de cumplir el próximo 5 de abril 50 años de su salida al aire. En una jornada nocturna, donde combinaron muy bien conocimientos y maneras sanas de recreación, los estudiantes demostraron dominio en materias como español, historia, matemática, física, química y biología, divididos en dos equipos, uno de décimo y el otro donzeno grado, no faltó la alegría y ocurrencias propias de la adolescencia. Iniciativas como el karaoke salieron a la luz, chicos y chicas demostraron sus actitudes para el canto y ofrecieron su talento a los presentes. Como parte de los programas educativos vinculados a una distracción sana, la institución docente tiene entre sus planes futuros mantener esta propuesta con diseño diferente y pensando en las inquietudes de sus educandos. Por su parte, el colectivo de artistas y técnicos de Radio Maboas agradecieron a ese público que los acogió y donde lograron crear, por espacio de dos horas, una gran familia. Juegos, bailes y poesías ornamentaron la ocasión para dejar claro que nuestra juventud solo necesita de propuestas atrayentes para sentirse a gusto y hacerlas suyas. El aniversario 50 de la novia sonora del Huacanayabo tiene como objetivo lograr que cada programa llegue a sus públicos, superando carencias y limitaciones. Solo así harán posible el eslogan de este medio siglo en el aire. Radio Maboas, 50 años contigo. Desde Amancio, Bárbara Borrás, LTV Noticias. Radio Maboas. PASCU. Gracias.